Señor Presidente, muy buenas noches, muchas gracias. Pues bueno, nosotros estamos acá, no sólo para dar el debate, sino también para ayudar a que Colombia se genere en conciencia alrededor de los problemas de nuestra nación y plantear desde el ejercicio que el pueblo colombiano nos ha encomendado ideas de cómo superar los problemas que tenemos. De manera responsable, las bancadas de la Alianza Verde, con el Partido Mira y el Pueblo Democrático Alternativo, hemos permanecido en esta sesión, en esta iniciativa hermosa. Y es hermosa porque ha permitido expresarnos alrededor de un clamor, de un mandato del pueblo colombiano que es la paz. La violencia no es otra cosa que la fiebre de un organismo enfermo, de una sociedad enferma que necesita atención, que necesita cuidado. En medio de este diálogo que hemos tenido entre las distintas ideologías, corrientes y tendencias políticas, si algo se ha evidenciado, es el clamor a que Colombia pueda tener una paz verdadera, a que podamos alcanzar el perdón necesario para consolidar esa paz. Yo celebro entonces este ejercicio porque sin duda, las expresiones que aquí se han dado ayudan a que el pueblo colombiano entienda, el que el pueblo colombiano aporte desde las discusiones que se dieron con los invitados que tuvimos a la construcción de la paz que tanto necesitamos en Colombia. Fede, nosotros hemos hecho el llamado al cese bilateral por una razón simple. Aquí ocurrió una realidad que denunció el señor presidente de la Cámara, la muerte de nuestros policías, los asesinatos de nuestros policías, realidades que ustedes también han denunciado de manera recurrente, realidades tristes, dolorosas para muchos. Hay familias que hoy no verán a su padre, que no verán llegar a su hijo de cuenta de la historia de este conflicto armado. Queremos, cuando llamamos al cese bilateral del fuego, parar la maquinaria de la guerra, ahorrarnos muertos y permitir un espacio mucho más propicio para el diálogo y la construcción de acuerdos que nos permitan superar el conflicto. Esa es la razón del llamado que se hace. Y ya estamos cansados de la muerte. Y compartimos con ustedes el dolor que sienten cuando matan a un soldado, cuando matan a un policía, porque para nosotros son hermanos, son personas cercanas, como cualquier otro colombiano, que haya derramado sangre en medio de esta guerra. Y por eso queremos pararla. Y queremos que termine. Y ojalá en el mejor de los escenarios posibles. Y en este momento sí quisiéramos que cesara la guerra y que los diálogos pudieran avanzar como deben avanzar en el medio de un escenario mucho más tranquilo. Muchas gracias.